La idea de nosotros era ayudar a los nuevos escritores Que hay muchos y buenísimos Para que pudieran tener un espacio dentro del mundo de la literatura El primer eslogan que tenía la editorial era La casa de los nuevos escritores Y entonces la idea era que los escritores se sintieran como en su casa En su casa editorial Que ellos pudieran venir y recibieran toda la ayuda que necesita un escritor nobel Porque los escritores nobles Generalmente no tienen los conocimientos Tan importantes que hay que tener para hacer un libro Una cosa es cuando uno escribe por internet Y publica sus cosas en internet Pero ya cuando es un libro que es una memoria Que queda histórica y registrada Ya si hay un error ya lo perpetuaste Entonces tiene que haber conocimientos Por ejemplo si se hace un libro de poesía Tiene que haber conocimiento de cómo se hacen las poesías De las reglas que tiene la poesía para escribir Las rimas exactamente La poesía libre Y la gente tiene que saber esas cosas Hay unas reglas para todo La prosa también tiene sus reglas de escritura Y cuando se pasa por alto esto Se cae en repetición y esas cosas Que cansa el lector Entonces no es bueno de un libro Entonces en esta ocasión Nosotros corregimos la autografía Que la autografía la corrigen los correctores de autografía De Word y esas cosas Pero ellos no saben otras cosas importantes De autografía que tiene que haber una persona Que pueda corregir Porque hay palabras que se escriben igual Y significan cosas diferentes Entonces el Word no sabe si está así O si está bien O si está mal No mueve el contexto Para eso hace falta una persona Con conocimiento de De este tipo Y también corregimos el estilo literario Que es Yo diría que tan importante Como la autografía o más O sea que lo que estás publicando Sea Agradable para el lector leerlo ¿Entiendes? El reto más grande que tiene letras nobles Es editarle a los nuevos A los nobles Porque los escritores consagrados Ya tienen mucho conocimiento De estas técnicas Y de estas cosas Entonces es más fácil Para ellos Es que Pero un novel siempre Necesita mucha ayuda Y lo importante es que se deje ayudar Si se deje ayudar Nosotros podemos ayudar A mí me da un poco Como de miedo Esta palabra Ayudar No quiero parecer como que Yo lo sé todo Ni mucho menos Pero bueno Siempre compartir un poquito De lo que uno sabe Y entre todos Los tres nuevos escritores El editorial Ha sido a la hora de hacerse De hecho hay mapas Que son libros Los atlas Y Eduardo era profesor De literatura O es profesor de literatura Y Lady Hernández Es correctora de estilo Autografía y puntuación O sea que teníamos Teníamos todos los conocimientos Necesarios para hacer Una editorial Y decidimos Hacerla Estos fueron Los tres libros Que hicimos Con ellos Con ellos Surgió el letrano bueno Y ahí pues Se nos ocurrió Que podíamos Ayudar a los demás Escritores latinoamericanos Para que no chocaran Con el problema Que nos encontramos Nosotros Bueno Me siento segura Creo que van A ser Un buen libro Y Me lo da El hecho La confianza En que he visto Las obras Que Letra Nobel Le ha hecho A otras personas Un buen formato Una letra Entendible Amable Como se dice No es Esa letra Pequeñita Y la seriedad Y la confiabilidad Que letra Nobel Tiene aquí En Suecia Había Había unos Escritores Que habían hecho Un libro En la ciudad De Yeble Aquí tengo Una copia Del libro Cuatro escritores latinoamericanos Yo soy periodista Y trabajaba en diario Y Descubrí Que Letra Nobel Estaba dándole Oportunidad A los Escritores Nobeles Que escribían En español Entonces Ellos lanzaron Este libro Que es Compromiso Con la vida Y yo Busqué a Jorge Le hice una entrevista Y fui a A esta presentación Juramento A contramano A contrapelo A contrabajo A contrapunto A contraembolso A contrabando A pesar de todos Y de olvidos A favor de pocos Y memorias Con mi sola Y todísima Conciencia Aunque se cierren Mil puertas Por abrir Esta ventana Y me subrayen La boca Y me acribillen El nombre Con el acento Prosódico Y gravísimo Del arco Aunque me engrillen La vida Hasta rumbrarme La sangre Y me coloquen Encapuchas Hasta asfixiarme En el llanto Juro Sobre el atrógenocidio Sobre este Inmenso silencio Y estas flores Brotadas En el pleno Corazón De la masacre No olvidar Noche de tormenta Estrellas que brillaron En esa noche Nebulosa Fría De tormenta Donde mi cuerpo Se estremecía Anhelando dormir Entre tus brazos Compartiendo Compartiendo este sueño Mágico Donde El universo Soltó las estrellas Cubiertas de oro Y estas bailaron Con la luna Que se hallaba Vestida de fiesta En esa oscura Donde las estrellas Lucían sus trajes De colores Y la luna Se reflejaba En ellas Danzando Al compás De una melodía Angelical En esa noche De tormenta Extasiada De amor Quedó la luna Girando en espera De una noche Mas las estrellas Silenciosas Se unieron Con la lluvia Y caían Como cristales Sobre el mar En esa noche De tormenta Desperté Del sueño Con el alba Y enamorada Como la luna Esperando Que llegaras Esta noche Para soñar Cuanto Bajo las estrellas Gracias 17 años De ausencia Infinita Son años Que parecen Siglos profemos Parecen Una raya Maldita En el alma Muerta La señal De una Daga O la huella Del exilio Y el hombre Fuera de su Tierra patria Desparrama Sus años En un paisaje Ajero Él De pronto Es sonrisa Evanescente Y después Un corazón Coteando Soledades 17 años Con pasos Vacilantes Y la distancia Y la distancia Y la distancia Entre la tierra De allá Y de acá Parece la huella Perdida Después de la lluvia Un minuto Congelado Donde Llenen los recuerdos Y el hombre Fuera de su tierra Patria Es un abismo De ojos Contemplando Cicatrices Un pájaro Abatido Sin fuerzas Para el vuelo Una sombra Envejecida Soñando Lo perdido Mi madre Era de semblante Duro De labios Delgados Como el sendero En que caminaba Era de porte Alto y rígido De voz áspera Y de manos Callosas Del ir y venir Tirando el arado Tenía la espalda Encorvada De tanto agacharse Para abrazar La leña seca Nunca la vi sonreír Mientras peinaba La cabellera De sus hijos Juguetones Tenía el carácter De una leona Pero en su piel Llevaba marcas Las rayas del dolor Del grito Del llanto De angustia Y desesperación Muchas noches Desde mi cama De paja No vi salir A platicar Con la luna No quería levantarme Abrazarla Y llenarla De besos Pero su mirada Era una lanza Que hacía Que retrocediera Sin haber dado El primer paso Mi deseo Era ser grande Y fuerte Solo así Podría punarla En mis brazos Y llevarla A un mundo nuevo Donde existiera La alegría La paz La libertad Y el amor Mientras soñaba Mientras soñaba Con eso Veía como su vida Se le iba desangrando Tras esa bala De fusil Saludo Saludos a los colegas De letra nobel Del mundo Y a los que se ven En la ciudad Mi nombre es Marcia Luis Representante De letra nobel En la ciudad De Dios Desde aquí Queríamos enviar Nuestras felicitaciones A los poetas Del libro Compromiso con la vida A Marisa Lobos A Miriam Echevarría A Gustavo Figueroa Y Héctor Lerner Gracias por elegir A letra nobel En nombre de nuestra sucursal Les deseamos Mucho éxito La inspiración Al menos para mí Llega siempre de noche Cuando despierta la luna Mirando por la ventana Y se queda escuchando El rumor de nosotros Siempre he pensado Que es por la noche Cuando se pierde Con mayor facilidad La cordura Y los mismos sueños Del poeta Se besan en la boca La poesía latinoamericana Es muy buena Muy buena Pero lamentablemente Está en el marco desconocido O sea, no se conoce mucho acá Y En letra nobel Hemos hecho libros De poesía muy buenos Y Por eso es que tratamos De que ella Entre dentro del marco De la literatura Aquí en Suecia Porque es Como decía Valgar De la literatura De la literatura De la literatura Esa es un gran ¿Verdad? No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no